Bueno, amigos, hemos estado aquí compartiendo esta hora del café, hoy día martes, con dos hombres, tres hombres de negocio, también el Instituto Americano, y antes de noche, Alberto, te va a gustar esto, porque a ti te gusta la pelota. Hola, hola. Y él siempre ha tenido un corazón grande, y su esposa, que por cierto, su esposa, Carolina Martínez, fue intern, ¿cómo se llama intern? Hizo su pasantía. Practicante. Practicante o pasantía, en la hora del café, en la radio, cuando teníamos la hora del café en la radio, ella obviamente nunca se olvida, y ahora ella es la presidenta de la fundación, que están haciendo tremendos trabajos en República Dominicana, incluyendo el inicio de un charter school, y todos los años, ya por seis años, hacen una cena, este año sold out, muchos americanos son los que portan y compran mesa, aunque había muchos latinos también que compraron mesa este año, y pudimos hablar con Pedro y con Carolina, me acompañó Andrés Gómez, y aquí está el videíto de Andrés, del viernes por la noche, en la cena de la fundación de Pedro Martínez, Pedro y Carolina Martínez. Para mí, súper orgulloso de estar aquí una vez más, súper contento de saber que una vez más podemos decirle a Boston, gracias por su apoyo, y hoy en especial, en esta fecha, en la sexta gala, tenemos la oportunidad de enseñar verdaderamente lo que ha sido un sueño para mí, un sueño para Carolina, un sueño para una comunidad que verdaderamente lo necesita. Gracias a Dios, la construcción del charter school está en su segunda fase, es un gran paso que hemos dado, sabemos que hay una gran comunidad latina aquí, niños hispanos de toda Latinoamérica, y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad este año de tener ese roce con ellos, así que estamos muy entusiasmados. Ahí habían grandes estrellas del baseball como Juan Soto, que es una de las estrellas más grandes en el día de hoy, número 22, estuvo presente, ahí los niños estaban con que le firmaran los autógrafos, las camisetas, había adultos también que querían que le firmaran las camisetas, una actividad muy bonita de nuevo, quiero felicitar de nuevo a Pedro Martínez y Carolina, que me dio mucho cariño, muy cariñoso conmigo, y lo felicito a ellos por su gran trabajo.